¿Qué es la carrera de Misiones? La carrera de Genética fue la primera carrera de grado en Genética en el país y la Universidad Nacional de Misiones fue la primera que la tuvo. Por eso ya cuenta aproximadamente con 40 años esta carrera. ¿Por qué motivo se eligió Misiones? ¿Cómo hizo Misiones para acceder a algo? Digo, generalmente las carreras no se nacen en Buenos Aires, uno imagina que las carreras importantes no se nacen en Buenos Aires y después en todo caso se replican en otros lugares. ¿Por qué Misiones eligió en su momento? Bueno, en realidad lo que fue, fue un profesor misionario de los viejos profesorados de la provincia de Misiones que yendo a los congresos de Biología, porque en ese momento se daba Biología como carrera de base, porque Genética es una rama justamente de la Biología y fue un congreso en Latinoamérica, un congreso latinoamericano de Genética y la vio, vio esa posibilidad de crear una carrera que tuviera esa condición, un perfil especialista ya en el grado, sin realizar un posgrado ni especialización, ya en el grado la persona tenga la formación de genetista y lo planteó aquí en la provincia y bueno, es así como salió, digamos, como surgió y bueno, es hoy la carrera emblema un poco de la Universidad Nacional de Misiones y la que ha representado con orgullo a la provincia. Y al país, porque fue por muchos años la única, ¿no es cierto? Sí, sigue siendo, seguimos recibiendo estudiantes extranjeros que tienen esa idea de desarrollarse en el tema, desde el grado y bueno, digamos, es ese perfil que tiene la carrera. Es una carrera de seis años y quien se recibe de, bueno, esta carrera de genética, ¿trabaja en qué cosa, por ejemplo? Es una carrera de cinco años y que sí o sí necesita el desarrollo de una tesis de grado. ¿Tiene ya un año más, más o menos? Sí, depende. Ahora tiene, con el nuevo plan, tiene una cotación, hay una carga horaria dedicada para que no sea tan larga la carrera porque tampoco es tan bueno para una carrera universitaria a la hora de competir después por becas y cosas por el estilo, que tenga, que se extienda más. Pero, bueno, a ver, el licenciado en genética, más ahora con el sistema nuevo de cursado, puede direccionar su formación, su especialización, tanto para la genética humana, que es justamente diagnóstico, salud, la genética de la producción, de la producción vegetal, por ejemplo, o animal. Y de ahí cualquiera de los tres puede hacer ciencia, ser un científico en genética del más alto nivel sin ningún inconveniente. Imagino que muchos de los egresados de la carrera están trabajando hoy en el CONICET en Argentina, pero también en otros lugares del mundo. Correcto, sí, sí, sí. Nuestros egresados, graduados, están muchos realmente en la carrera de investigador del CONICET, haciendo carrera científica. Ya a esta altura hay muchos que están dirigiendo laboratorios, o sea, son investigadores superiores o seniors. Y hace unos tres o cuatro años, cuando la carrera cumplió 40 años, se hizo una especie de relevamiento de algunas personas que estaban trabajando y dirigiendo laboratorios y realmente es asombroso en la distribución global que tienen nuestros graduados. Hablo de Asia, de China, de Japón y de América, y América del Norte, casi todos, ¿no? Casi ningún país está exento de tener algún graduado nuestro trabajando ahí. Es decir, que están trabajando tanto para empresas como para gobiernos extranjeros, quizás, ¿cierto? Claro, sí, claro, claro. Sí, sí, son investigadores señores del primer nivel, o sea, pueden trabajar algunos independientes, consiguiendo sus propios subsidios, y así realizando, llevando adelante sus investigaciones. Otro conformando el desarrollo de líneas de nuevos productos de producción, que son soja, maíz, en el INTA, en Córdoba o en Buenos Aires, o en Biotecnología. Y otros conformando grupos de investigación importantes, digamos, en cualquier sitio, haciendo específicamente la parte de genética. Hay gente que está trabajando en fertilidad humana hace muchos años y son importantes especialistas. ¿Tiene la fama, la carrera genética? Es una carrera difícil y por eso también se le otorga mayor prestigio a quienes la culminan, a quienes son egresados, digamos. ¿Es verdaderamente así? Bueno, usted fue decano, actualmente es profesor de la carrera. Sí, la carrera, yo creo que lo que más insuma es dedicación. Yo, fuera del aire, te decía que es una carrera difícil de llevar paralelamente a un trabajo. Pero bueno, es un poco con lo que se ha luchado en los últimos años para ver si se pueden organizar de alguna manera las cargas horarias. Es lo que está la tendencia de los nuevos planes de estudio, es a mejorar la carga horaria para que el estudiante pueda tener un poco más de tiempo libre, pero en una carrera de este tipo donde hay tantas horas de trabajo de campo, de laboratorio y de trabajos prácticos que se trabajan con seres vivos, por ahí no es tan sencillo decir de tal a tal hora y terminamos porque a veces no depende de uno el desarrollo de un trabajo práctico, por ejemplo. Entonces, en sí la carrera demanda muchísimo tiempo y eso lo transforma un poco, no sé si es la realidad, pero como en difícil, digamos. No creo que lo sea, esto es una condición humana, el hecho de querer ser y se va a recibir de licenciado en genética o de la carrera que sea. ¿Cuál es el perfil del estudiante que elige genética como carrera? Sí, son unos bichos raros. No, no sé, hablando en serio, nuestro graduado, la gran diferencia que por ahí tiene con otro graduado es que una vez que decide hacer la carrera ya la viene masticando desde hace tiempo, ya analizó, estudió qué es lo que le gusta y realmente la encara con mucha pasión porque, bueno, yo puedo hablar en primera persona, si yo naciera de nuevo la hago de nuevo la carrera, o sea, esto es una cuestión casi, te diría, una especie de fanatismo, o sea, porque uno, y además es una carrera tan viva que evoluciona todo el tiempo. Nosotros ahora al cambiar el plan de estudio tuvimos que poner materias nuevas porque, claro, la tecnología avanza tan rápido y el desarrollo de nuevas áreas de la investigación y las tecnologías y equipamiento es tan rápido que tenés que agregarlas porque no existían hace cinco o seis años y hoy, para que la gente que no está en el tema entienda los cientos de miles de millones que llevó secuenciar el genoma humano, un genoma, involucrado un consorcio de muchos países y varios años y hoy la secuenciación de un genoma de cualquiera de nosotros, teniendo una muestra buena, es una hora, una hora y media, digamos, con la tecnología que hay hoy en día. Hoy el proceso del análisis del genoma es lo que lleva un poco más de tiempo y es más lento, pero no así la secuenciación que se hace en minutos. Y Dardo, cuando yo te preguntaba el perfil también, te quería incluir en mi pregunta y la incluyo ahora. Son, por ejemplo, estudiantes que han estado algunos años en medicina y han dicho no, esto no es para mí, me gusta genética. O han estado en bioquímica y dicen no, esto no es para mí, me gusta más genética. O tenés muchos que salen de la secundaria e ingresan directamente a genética. Yo, hay de esos alumnos que vienen después de empezar a probar con alguna otra carrera, pero son los menos, son los menos. Yo te decía que el perfil del estudiante que ya viene decidido es notable. De hecho, lo ha masticado antes, durante el secundario. Decir, bueno, me gusta esto, pero mirá que es difícil, lo primero que le dicen. Y bueno, ¿y qué es difícil? No, porque tiene mucha... Ah, bueno, pero a mí me gusta. Mucha física, mucha química, mucha matemática, ¿no? Claro, eso es al principio, ¿no? Son las carreras de base, ¿no? O sea, el ciclo básico, que todas las carreras tienen, básicamente hoy en día ya, con algunas excepciones. Pero digo, cuando le dicen, bueno, pero acá tengo mucho laboratorio, mucho equipamiento, mucha estufa, mucha mesada, mucha pipeta. Bueno, pero eso es lo que a mí me gusta, digamos. O sea, ver qué realmente está pasando ahí. Y bueno, tenemos esos estudiantes y de hecho... Y hay de todo. La verdad que yo, muchos años en la universidad y uno ve cómo evoluciona el estudiante, que parecía que no va a andar y de golpe se destapa y, bueno, justamente se nota que eso era lo que le gustaba. Y cuando empezás las materias específicas, que es a partir del tercero, tercero, cuarto y quinto, y si realmente te gusta, bueno, te va bien y la disfrutás mucho. Yo creo que no se sufre una carga de... ¿Qué es lo que ha certificado en el último tiempo la CONEAU? Cuénteme, Dardo. Bueno, esto tiene una historia. En la década del 90, el país se promulga la Ley de Educación Superior, que le venía a dar un poco de orden a las carreras y a las universidades. Y en esa Ley de Educación Superior hay dos tipos de carreras, según lo establece la ley. Carreras que no requieren y que no son importantes ni requieren cierto control del Estado, porque no son importantes para el medio ambiente ni para la salud humana, ni corren ningún riesgo. Y aquellas que sí son importantes. Las estratégicas, como le dicen ahora. Por ejemplo, que son las ingenierías, la medicina y todas las de salud, bioquímica, farmacia, enfermería. Y en este caso, genética. Genética no entra desde el principio, por algún motivo, de relación de fuerzas en el país, e ingresan, logramos después de mucho esfuerzo que en el 2014 ingrese. Para que, digamos, una vez que está adentro, hay que acreditar. ¿Qué significa acreditar? Básicamente una evaluación. La Coneau evalúa absolutamente todas las áreas de la carrera. El contexto de la universidad, la parte de edilicia, infraestructura, formación de los docentes, calidad de los graduados, cantidad, contenidos mínimos que se le brindan al estudiante durante la carrera, que es nada más y nada menos qué temas, qué cosas se dan en las materias y la carga horaria y la intensidad del trabajo, de la práctica, para que el estudiante cuando se reciba tenga también haber metido mano en el asunto, ¿no? O sea, no una persona que está muy bien formada teóricamente o en la teoría y después no tiene nada de práctica. Y la Coneau tiene básicamente en las carreras de grado tres tipos de resultados. Viene, evalúa, un proceso larguísimo, lleva más de un año, con evaluadores externos, a veces gente que no es del país, y te dice, bueno, no acreditas, tenés que empezar de nuevo, no podés seguir dictando la carrera porque no te van a dar el título a los graduados del Ministerio de Educación de la Nación. Acreditaste, pero por tres años, y en esos tres años te da como un recetario de qué es lo que tienes que hacer para mejorar, donde se te resaltan todos los defectos, las debilidades, y la máxima calificación es como una certificación de calidad que es acreditada por seis años sin ninguna recomendación, diciendo, bueno, acá está todo muy bien, se ha trabajado y se sigue trabajando, y el graduado puede estar tranquilo que está siendo formado de primer nivel. Es muy raro que una carrera de grado, la primera vez que se presenta a acreditar a la CONEAU, saque, de hecho acá en la Universidad Nacional de Misiones, no sé en Misiones, pero creo que en toda la provincia no ocurrió nunca, que una carrera se presente y la primera acreditación saque la máxima calificación y por seis años pueda seguir trabajando sin ningún tipo de evaluación. Sin evaluaciones externas, sin auditoría externa, por ejemplo. Sin auditoría, es como una certificación de calidad, para decirlo de alguna manera, aunque no lo es, digamos. Esto también le da más prestigio a la carrera, Dardo. Siento que sí, uno desde adentro siente un gran orgullo, todo el sacrificio que uno vio de la gente, del área administrativa, de los no docentes, los docentes, y la gente que realmente vio que esto lo podíamos hacer, podíamos cambiar, ingresar al artículo 43 de la Ley de Educación Superior, cambiar el plan de estudios, iniciar todo este proceso, que llevo, te digo, dos o tres años, que nadie cobra, quiero decir, por hacer este trabajo. Lo hacen los docentes con el mismo... Lo que pasa es que tienen la camiseta puesta, tenemos la camiseta puesta. En ese momento a mí me tocó ser la máxima autoridad de la facultad, ser el decano, tomar la decisión y llevar esto adelante. Por eso realmente te da mucho orgullo, porque la carrera con esto tiene un prestigio mucho mayor del que ya tenía. Lo que pasa es que uno cree que está haciendo las cosas bien, pero siempre es bueno que venga alguien de afuera y que tenga todas las herramientas de certificaciones de calidad universitaria para que venga y te diga sí o no, porque realmente buscan hasta que encuentran errores, falencias, en biblioteca, hablan con los estudiantes en los pasillos, adentro de los cursos, piden exámenes para revisarlos, saber qué se toma y cómo se toma. Realmente la evaluación es muy exhaustiva, muy compleja, por eso lleva tanto tiempo, y bueno, esto nosotros creemos que sí, que le da mucho prestigio a la carrera y nos llena de orgullo. Y es una invitación también para nuevos eventuales estudiantes, ¿no? Ni hablar, nosotros lo estamos diciendo todo el tiempo. Y ahora que tenemos como que la confirmación de que tenemos la mejor carrera genética del país, es como que le decimos a los estudiantes, bueno, vengan a Posadas, que está hermosa y que van a poder estudiar una carrera extraordinaria como es la carrera genética. De hecho tiene muchos de Sudamérica actualmente. Tiene, 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 sí, 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 hay, bueno, nosotros tenemos ya gente de Paraguay que se ha recibido y que incluso hay, están trabajando, un becario mío está trabajando en Suecia, que estuvo trabajando unos años en Estados Unidos, otros años en San Pablo, digamos, gente de acá, de Paraguay, de Ecuador, de Colombia, de Bolivia y de todo el país hemos tenido y tenemos estudiantes todo el tiempo. Por ahí, en una vez ahora habría que pensar en otro tipo de difusión, de este tipo de éxitos de una carrera que está implantada acá en el corazón del Mercosur, cercano a los países vecinos. Y bueno, no tenerle miedo a esto que vengan los estudiantes extranjeros a estudiar a nuestras universidades porque es una falacia esto de que vienen a sacar de lugar a alguien. Para nada, traen sus propios fondos, traen dinero del exterior y lo dejan aquí en la ciudad con alquiler, con alimentos, con diversión, con lo que fuera y pagan con creces la condición de estudiantes universitarios aquí en la Argentina. Así que eso no hay que tenerle miedo y enriquece cualquier carrera universitaria el hecho de que tengamos un estudiante o un grupo de estudiantes extranjeros en una universidad nacional pública.